Fue una experiencia súper bonita, conocí a gente muy bonita, muy buena banda y he conocido a mucha gente que nunca pensé que podía conocer y la he pasado súper bien estos días. La experiencia fue muy bonita, yo el año pasado estaba en robótica y me gustó mucho el taller, más que nada, pero este año quedé en Big Data y la verdad es que quiero probar y ver cosas y me gustó mucho el programa de Cibarlar. Claro que se puede aprender y hay talleres de diferentes cosas, entonces uno puede aprender de diferentes áreas de la ciencia a cual más le interesa. Esta vez tomé el laboratorio de microscopía, donde pudimos observar pichos, así muestras más biológicas, de una forma así distinta, porque en vez de un microscopio óptico usamos uno con cañón de la ciencia, que así nos permitía tomar mejores imágenes. Gracias por ver el video.